Buenas noches, Jorge Luis, como siempre, muchas gracias por su información y nos vamos ahora para otro lugar del mundo porque siguen los disturbios en Nueva York. Esto por el caso del policía blanco que dio muerte a un padre de familia afrodescendiente. Vamos a este lugar con la corresponsal de Redman Noticias, Angélica Peña. Adelante, buenas noches, Angélica. Buenas noches, Paula. Las protestas en varias ciudades del país continúan luego la decisión de un gran jurado de Staten Island de no acusar formalmente a un policía blanco de la ciudad de Nueva York por la muerte de Eric Garner, un afroamericano que falleció de asfixia en el momento en que era detenido. Entre tanto, el alcalde Bill de Blasio, quien llamó a la calma, anunció hoy planes para capacitar a los agentes de policía para ayudarles a que traten igual a todos los ciudadanos con respeto y consideración por su seguridad. ¿Cómo es posible? ¿Qué justicia hay? ¿Qué más pruebas se necesitan? En el video se ve claramente todo. 83 personas fueron detenidas por bloqueos en distintos puntos de Manhattan. Obama hizo un llamado a reconciliar a la ciudadanía con las fuerzas de seguridad. Con lo que ha pasado en días recientes, los americanos se sienten decepcionados con el sistema de justicia. Nuestro propósito debe ser restaurar su confianza en las instituciones. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, insistió en mantener la calma en las protestas y anunció un reentrenamiento total del cuerpo de policía de la ciudad, el mayor del país. 22.000 efectivos completarán un curso de tres días y esto pasará porque la gente está pidiendo un cambio. Autorías se preparan para una serie de protestas que se tienen programadas en los próximos días aquí en la ciudad de Nueva York, mientras que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos investiga la muerte de Garner. Esta es toda la información desde Nueva York, Angélica Peña, Red Más Noticias. Angélica, buenas noches.